Es, es, oh, parece que no era tan fácil como habíamos pensado. Creo que sería más fácil que consigas la camiseta de Mbappé, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que Kaby Lame terminó siendo tan amado? Vamos a explorar la relación entre el segundo tiktoker más famoso y los cracks más grandes del fútbol. Estoy seguro de que todos ustedes vieron el video de Kaby Lame durante un partido del seleccionado francés en Turín. Ya sabes, ¿es en donde Kylian Mbappé compartió la camiseta que vistió en el partido? Kaby se parecía al resto de nosotros, totalmente fascinado. Quiero decir, uno de los mejores delanteros del mundo lo reconoció en las y le demostró su afecto. Pero en el mundo de Kaby Lame, estos momentos se están convirtiendo en cosas normales. Ya que, para ser honestos, Kaby Lame es famoso porque es gracioso. Para alguien que nunca habla, definitivamente hace reír a todos. O sea, ¿acaso no es genial ver a Zlatan Ibrahimovic en TikTok junto a nuestra estrella favorita? Bueno, no es solo Zlatan quien ama a Kaby Lame. Esta es una afirmación extraña, ya que Zlatan suele amar solo a Zlatan. Pero muchos otros cracks de fútbol le han rendido homenaje a este TikToker que vive en Italia. Algunos han aparecido en sus videos, otros han imitado su icónica pose. Y otros, bueno, han compartido sus uniformes de fútbol con él. Pero, ¿qué otros cracks de fútbol le han demostrado su cariño? Esta es la misma estrella de TikTok que ha pasado el tiempo junto a una leyenda italiana. Se trata de Alessandro del Piero, quien apareció en un divertido video con Kaby, recreando a un famoso momento del boxeo. Con razón, Kaby es una estrella tan famosa en TikTok. Observa a la gente con la que colabora. ¡Vaya! Pero colaborar con las estrellas es solo una pequeña parte de cómo estos cracks de fútbol le rinden homenaje a Kaby Lame. Gran parte de ese cariño proviene de sus celebraciones de gol. Es decir, cuando Paul Pogba realiza tu famosa pose en vivo en las redes sociales junto a ti, entonces sabes que llegaste a lo más alto. Y así es, me refiero a ese video en donde Kaby Lame está junto a Pogba antes del partido final de la Nations League y podemos ver a Pogba esperando en el túnel. Hablando de acceso ilimitado. Pero una cosa es realizar la pose en un video y realizarla durante un partido es totalmente diferente. Y eso es exactamente lo que hizo Cristiano Ronaldo. En la mitad de un partido que jugaba con Portugal, mientras pasaba por encima a su rival con un habilidoso sombrero. ¡Qué fanfarrón! Pero es genial ver a uno de los supercracks del fútbol adoptar las tendencias modernas de TikTok. Después de todo, se trata de Kaby Lame, el sujeto al cual el New York Times calificó como el hombre común de internet. No sé qué piensas tú, pero si Ronaldo logra deslumbrarme y realizar una pose viral al mismo tiempo, me sentiría avergonzado. ¿Y qué hizo Kaby Lame a cambio? La única cosa que podía hacer, crear un video de TikTok imitando la famosa celebración de gol de Ronaldo. Quizás allí sea en donde Jesse Lingard aprendió cómo hacerla correctamente. Ronaldo y Zlatan. ¡Diablos! Hablando de recibir la atención de los supercracks. Pero Ronaldo no es el único jugador en realizar esta pose en el campo de juego. Alfonso Davies ha sido visto imitando la pose durante una foto de equipo con el Bayern Múnich. Y para ser justos, parecía que todos la disfrutaron. Marco Arnautovic, también fue filmado haciendo la misma pose luego de un gol. El antiguo extremo del West Ham, ahora jugando para el Bologna en la Serie A, aparentemente es un gran fan de Kaby Lame. Pero al ser la segunda estrella de TikTok más grande del mundo, podemos asumir que Arnautovic no es el único. Y cuando se trata de jugadores de la Serie A, no existen muchos que superen a Paulo Dybala. El delantero de la Juventus apareció en videos, fotos y partidos junto a Kaby Lame, por lo general realizando la famosa pose y a veces haciendo cosas graciosas. Solo pregúntale a otro jugador de la Juventus que ha aparecido en los videos de Kami. Weston McKennie apareció en un divertido video en donde Kami simula tocar el piano antes de que McKennie apague el reproductor automático. No estoy seguro por qué sintió la necesidad de defender ese intento, pero aquí estamos. En caso de que te preguntes si son solo los cracks actuales quienes disfrutan de Kaby Lame, entonces no necesitas buscar a otro más que a Blaise Matuidi. El ex mediocampista del seleccionado francés, quien ahora juega en Miami, apareció en videos con Kaby en campos de golf, mientras el dúo intentaba golpear la pelota a través del campo de práctica. Los futbolistas y el golf. Me pregunto, ¿dónde está Gareth Bale a todo esto? Parece que sería su día perfecto, sobre todo si Kaby vuela a Gales para filmar el video. Kaby Lame ha tomado al mundo por asalto y su amor por el fútbol se lo han devuelto jugadores de todo el mundo. Aquí en Oh My Goal no podemos esperar a ver con quién filma a continuación, sobre todo después de diversificarse en el marketing con Mark Zuckerberg para promover meta a finales de octubre. ¿Con quién te gustaría ver a Kaby Lame en su próximo video? ¡Haznoslo saber en los comentarios!